Este niño es un niño latino, es una mezcla de todo lo que somos, tiene elementos carnavalescos, de Orranquilla, de Río, también tiene cositas de Argentina. Gracias por su atención, gracias por tener el evento en la ciudad de Greater Dandenong, y espero que disfrutéis el resto del día, gracias. Gracias. Muchas gracias, Cáncero Shulimali. Gracias. 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 Gracias.